FOSMEM, profesionales y tecnología líder en Latinoamérica para el cuidado de tu salud. ¿Sabías que Emergencias te ofrece planes de salud para toda tu familia y a un precio que podés pagar? Llama ahora al 0810-333-2280. Todos en algún momento de la vida tenemos alguna especie de fobia, que es ese miedo inexplicable a algo. En esta cápsula el Dr. Emiliano Sleites nos cuenta qué son las fobias. Son un temor excesivo, irracional, en cierto modo incomprensible, hacia un objeto, hacia una situación, que por lo general se acompaña de una conducta evitativa. Es decir, el sujeto que presenta una fobia tiende a evitar aquel estímulo que le produce intenso temor. Existen distintos tipos de fobia. Hay fobias que se caracterizan por que este temor surge ante el miedo a determinados animales, como por ejemplo perros o arañas, o hay fobias ambientales, por ejemplo temor a catástrofes naturales, como un terremoto, o ante tormentas eléctricas. Hay fobias que ocurren en el contexto de intervenciones médicas, por ejemplo agujas, inyecciones de sangre. Y hay fobias que se llaman situacionales, en donde el paciente teme estar en un determinado contexto. Por ejemplo, en un avión, en un ascensor, en un ambiente cerrado, una causa biológica y psicológica. Es decir, no cualquier persona puede desarrollar necesariamente una fobia, porque hay una condición de base neurobiológica que se encuentra alterada, por lo general, en los pacientes que presentan este cuadro. Requieren un tratamiento psicológico y psiquiátrico. El tratamiento psiquiátrico consiste en la indicación de medicación. Por lo general pueden requerir la indicación de algunos antidepresivos que se indican los trastornos de ansiedad, como así también, ocasionalmente, o en las situaciones de urgencia, e indicar los ansiolíticos comunes, como benzodiazepinas, que conocemos como el nombre de alprazolamplon, zepan, entre otros. Pero además requiere un tratamiento psicoterapéutico, el tratamiento psicológico es muy importante. Y dentro de las distintas escuelas psicológicas, la escuela cognitiva conductual aborda a los pacientes fóbicos por medio de una terapia de exposición sistémica que les permite ir superando gradualmente el temor a aquel objeto que evita. De este modo, progresivamente logra superar este miedo y finalmente aquella situación o objeto evitado puede volver a ser parte de su vida sin necesidad de excluirlo. Si sufrís de alguna fobia y querés volver a ver este contenido, ingresá a www.nove.com o en las redes sociales de Mundo Salud. Nos encontramos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!